Muchas gracias Edgardo, este viernes 6 de febrero se cumplen 70 años del natalicio de Bob Marley. El jamaiquino dejó un legado que va más allá de las canciones, su voz en tono representó resistencias e injusticias que vive el pueblo de Jamaica principalmente bajo el yugo de la desigualdad. Legado justamente de la potencia colonizadora cuando estuvo allí en esa nación. ¿Lo recordamos? Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica. Su adolescencia la vivió en Kingston. Vivir en los barrios pobres de la capital marcaría tanto su pensamiento como su música. En sus canciones reflejó la lucha por los derechos de los desposeídos. Marley empezó a escribir sobre la vida de los jóvenes en los barrios jamaiquinos. Además, del alto contenido social, sus letras expresan una espiritualidad alimentada por la religión rastafari. Junto a Neville Orly Livingstone y Peter McIntosh, creó The Wailers. Entre las canciones grabadas por el grupo están Soul Reveal y Small Axe. En 1972, editaron su primer disco, Catch a Fiverr. Bob Marley también promovió la paz. Usó su voz para denunciar la violencia producto de la tensión social y política que vivía Jamaica en los años 70. En un concierto en Kingston, el 22 de abril de 1978, Marley invitó a los políticos enfrentados a subir al escenario y estrecharse la mano en Son de Paz. Bob es recordado en la isla caribeña por su labor social. El ansia por conocer más sobre la fe y la cultura rastafari lo llevó a visitar África. Experiencia que plasmó en el disco Survival. En 1980, editó la producción Uprising, que lo llevaría a realizar una serie de conciertos en Europa. En septiembre de 1980, Bob Marley ofreció su último concierto en Nueva York. El 11 de mayo de 1981, fallecía el rey del reggae, producto del cáncer, en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Bob Marley fue la voz de los marginados, de los que se oponían al autoritarismo de los gobiernos. Su llamado a la unión, a la paz, a vivir con conciencia y a convivir como hermanos sigue presente. Gracias, Bob. ¡Gracias!